Buenos días, se escuchan mucho sonido de autos pese a que parece un lugar muy tropical es porque efectivamente estoy en la ruta, estoy en la 101, la estrada 101, carretera y ahora paré a comer un poco, compré un mango hace unos dos días y ahora estoy muerto de hambre no he comido nada desde ayer y fruta con pan así mezclado es exquisito, realmente es como un, como decirlo es como comer dulce de mermelada, aquí tengo todas mis cosas, ahí me saqué recién la zapatilla se me estaba rompiendo un poco el pie, son cosas que pasan cuando a veces andas sin calcetines y ahí voy a ocupar los, las chalas que se dicen en Chile OJ en Argentina, Uruguay y acá le llaman chinelos así que eso mucho ruido ayer pasó una noche terrible no pasé la noche que pensaba, ni tampoco en la playa que pensaba, pero son cosas que pasan ahora quiero ir caminando hasta Florianópolis estoy en una, una ciudad que se llama San José, Sao José y me gustaría ir medio a la gana ahí encima pasó algo muy interesante estaba caminando y vi un tipo, hice unas preguntas para ver si podía pasar por el, por el puente y me dijeron que sí, había una vía de, para pedestres por debajo así que ya, ahí voy a pasar por ahí iba caminando, pensaba que iba a tomar un ómnibus porque estoy a, ahora estoy como a 5 kilómetros, 4 kilómetros de Floripa y el ómnibus salía a 5 reales estaba a 12 kilómetros, 15, algo así o sea, como 5 reales está bien, o sea, es que voy a pagar no sé un dólar un dólar por y dije, ya, bien pero justo pegué una carona ahí, un aventón me llevó un tipo, me dejó mucho más cerca y después cuando empecé a caminar un tipo en motocicleta va y me hace con mucha energía así como vamos, vamos y fue como ah, cómo no voy a caminar un poco por hoy un poco más cómo no voy a caminar hoy con la mochila, vamos también son pruebas, te fijas, son cosas así interesantes así que nada, algo que quería compartir increíble como un pequeño gesto de alguien te puede marcar y te puede hacer cambiar una decisión de tomar un bus a seguir caminando así que eso vamos a ver qué tal el puente ahí de la vía de pedestres para llegar a Floripa